¡Cumbia! ¡Pero de la mejor! ¡Porque la vagancia llegó! ¡Junto a Dordito Niño Naranjo! ¡Huepa, huepa! ¡Palma! ¡Palma! ¡Puro sentimiento! ¡Amigas! 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 ¡Aprovecho la oportunidad para celebrar con nuestros productores Lorena Estrada Freddy también le mandamos un abrazote a todo el equipo es que amigos realmente la familia es grande así que no queremos olvidarnos de absolutamente nadie Manu buenos días contigo felicidades feliz aniversario Ay, chicos, qué orgullo y muchísimas gracias porque ustedes en este camino para llegar a este año me han adoptado y no puedo estar más contenta del día de hoy poder estar aquí en la cocina y ponerle de primera mano desde el estudio. Así que qué emocionante y felicitaciones también a ustedes que son los protagonistas quienes nos abren su casa, su hogar, su emprendimiento, sus historias para que todo este programa sea posible. Oiga, le digo, hoy tiene semejante responsabilidad. Le han encomendado la cocina. Es que mi sazón es única, así que no te perroben, muchachos, porque los platos que vamos a preparar aquí con Don Billy van a estar para chuparse los dedos. Vamos, listo, oiga. Estamos, estamos listos. La fiesta está redondita, Choco. Perfecto, sí, señoras y señores, así que nosotros arrancamos, arrancamos con pie derecho. Venga conmigo, le tengo un notición. ¿De qué se trata? Nuestro primer video el día de hoy. Queremos contarles qué viene de la mano de... ¿Qué nos coge? Me parece que vengo... Un año, un año. ¿Qué les parece si el día de hoy celebramos? Celebramos porque no hay otra manera de hacerlo. Y este es un video muy especial precisamente para decir feliz aniversario. Veamos. Estamos al aire, es la una de la tarde y un minuto. Adivine qué. Estoy aquí para traerle todas las novedades positivas del mundo entero. Pero no solamente del Ecuador. Así, con esa energía, arrancaba la Choco Garrido un 6 de noviembre de 2023, un nuevo concepto de segmento informativo. ¿Sabe por qué estamos orgullosos del Ecuador? Porque realmente tenemos noticias positivas que contarles. Y sí, la idea era precisamente esa. Presentar a la gente un nuevo enfoque en lo que a buenas noticias respecta. Solo un comentario antes de seguir. Como cantante, gran presentadora. La mejor. El programa entonces resultó un éxito. Y los éxitos hay que apoyarlos. Es así que luego de seis meses, el programa irreversiblemente creció. Por ahí ya me contaron que hay alguien listo y dispuesto para traerle al mundo entero las noticias positivas del mundo. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Señoras y señores, Arturo Barriga. Así como así. Así, así, así. Eso, eso. Nos sumamos y ya éramos más de entonces en el estudio. Y claro, más tiempo y un nuevo horario para estar con ustedes. Se une también a esta hora, tempranito en la mañana, una mujer talentosa, bella, inteligente. Manu, buenos días. Hola, Artur Choco. Muy buenos días. Así es. Muy emocionada de compartir con ustedes el espacio de Estos de Ecuador en las Mañanas y junto a toda la gente que nos ve desde casa. El día de hoy queremos darle la bienvenida oficialmente a nuestra nueva integrante. Ella es Diana Guevara. Un saludo para todos ustedes que están ahí detrás de esa pantalla. Gracias por acompañarnos. Uno siempre piensa que un año pasa muy rápido. Y es verdad, también es verdad, que en ese año, generalmente, pasan muchas cosas. Disculpen por favor mi arrebatada reacción, pero tenemos una persona muy especial que le estaba viendo que se iba. Te amo mucho, que por mí tú eres el mejor regalo que me dieron mis papis. Hoy, cada día somos más. Está Diana y la Manu. Ellos se van sumando y van creciendo con nosotros. Obviamente, sin olvidarnos de los fantásticos reportajes de la ANTO que nos conquistan. Todo esto con la joven dirección de la Lore Estrada. Hoy, entonces, cumplimos un año que esperamos sea el primero de muchos. Y es que aunque suene a cliché, estamos seguros de que los buenos somos más. Las buenas noticias generan sintonía e interés. Y con esa intención, seguiremos dando nuestra mejor versión. ¡Qué bienes, mujeres! ¡Qué bienes, amigos! ¡Qué cosa tan bonita, de verdad! Sinceramente, considero que hacer las cosas diferentes y marcar la diferencia siempre va a ser algo realmente difícil de hacer. Abrir el camino no es la cosa más sencilla, pero aquí se dio la oportunidad, de verdad, una cosa sensacional. El equipo de trabajo que tiene detrás de este Ecuador no tiene ni idea qué talentosos que son. Nosotros apenas somos del rostro que muestran horas de mucho trabajo. ¿Adivina quién? No le hemos dicho gracias todavía. ¡Ah, caramba! Pero usted dígame, nomás. A la señorita Nelly Bacu, por favor, a mi Nellycita. ¡Cuánto le amamos! Ahí está, conózcanla, por favor. Nellycita, todos los días. Es la responsable de que aquí haya mucha belleza. Eso. No voy a decir nada, pero habrán señales. Aquí está. Habrán señales. Por ejemplo, nuestros camarógrafos. Todos los camarógrafos, todo el equipo de producción. Hay un reportaje ya dedicado. O sea, ¿qué pasó? Yo le tengo que decir una cosa. ¿Qué, qué, qué? Yo ayer salí a buscarlo, pero se me corre usted. No, tiene... Chinito, ¿por qué? Pero se me corre tremendo. Oiga, pero se escondió. No solo corrió. No, no puede ser. Se escondió. No puede ser. Pero bueno, tenemos representantes de camarografía, pero ya a su debido tiempo conoceremos a un montón de gente que está tras cámaras. Mientras tanto, hay un montón de cosas del vídeo. Artur, ¿qué es lo que más te gusta de estos de Ecuador? La verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Así, pin de entrar. Eso, pum. No, no creo... Creo que eso es... Todo podemos ir aumentando, quitando o poniendo. Pero acá, lo que más queremos siempre es generarles la mejor vibra posible. Creo que eso es... Eso no tiene precio. Recibimos sus mensajes de felicitación al 096-870-4424. Por favor, únase a nuestros festejos. Y alguien que el día de hoy tiene, ya lo dijimos, una responsabilidad tremenda, con todo su carisma y su encanto, es Manu Bedón. Así que, Manu, hoy comemos delicioso y te veo bien acompañada. Eso espero. Así es, mis chicos. El día de hoy nos acompaña el gran Don Billy, de cevichería Don Billy, porque vamos a prepararles el favorito de muchos. Ya sabemos que aquí nos fascinan los mariscos y vamos a empezar con un... Arroz marinero. Arroz marinero, es de verdad. Así que cuéntenos, ¿cómo arrancamos con este arroz marinero? ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos tener en la cocina? Aquí tenemos mantequilla, cebollita, zanahoria, arvejitas. Tenemos unos pimentitos de colores. Nuestro cilantro. Esta es una salsa agribulce, aliño de casa y otra salsa de casa también. ¿Cuál es el primer paso, entonces, para arrancar? Una salsita de oción y el achote. Perfecto. Entonces, con estos ingredientes en casa podríamos empezar. ¿Cuál es el primer paso para arrancar? Vamos con la mantequilla. Perfecto. Entonces, Don Billy me estaba contando a otras cámaras que ya este mes también han estado de aniversario y cumplen 30 años en el mercado. 30 años. Luego de una historia inspiradora. Nosotros aquí en Estos de Ecuador también les contamos esas historias de los emprendedores. Él empezó este negocio hace 30 años, pero tuvo cuatro fracasos, digamoslo así. ¿Cómo fue ese camino? Cuéntenos mientras vamos preparando. Bueno, me tocó hacerme soldado a la fuerza, ¿no? Yo trabajaba en Petroecuador. Renuncié en Petroecuador para estar cerca con mi familia. Y mi sueño era tener cevichería, ¿no? Tener cevichería. Y usted ya sabía de cocina, tenía ya idea de los menús, qué quería hacer. En absoluto, en absoluto. Yo no tenía ni la menor idea, ¿no? Por ahí alguna vez creo que hacía una sopa de fideos, pero de ahí no pasaba, ¿no? Estos son los aliñitos de casa. Ya, aliño de casa. Vamos con la salsa. Vamos con la salsa. Vamos con la salsa. Entonces, en el orden que ha puesto. Empezó con un poco de mantequilla, achote. Le puso la cebolla, la zanahoria rallada, los pimientos de colores. El aliño de la casa, la sal de dulce y mezclamos. Ahora vamos con la otra salsa. ¿Esa salsa qué contiene? Esta es otra salsita. Otra salsa de la casa, secreto. Solo salsa. Le decimos. ¿Será que soltamos el secreto por estar de aniversario, de cumpleaños? Una gotita, una gotita. Para que la gente sin casa se anime a hacer, diga, sazón de Don Billy. Esta es una salsa de hierbas. Ya, ya, ya está. Ahí usted verá que hierbas le coloca. Exactamente. Entonces, el refritito, ¿cuánto tiempo tenemos que revolverlo y saber que está en su pulpo? Ya, ya le vamos a ir poniéndole todos los maritos aquí. Pongamos la salsita. Ok, sal al gustito. La que le da el gusto. Yo voy a mover un poquito. Aquí ya vemos que tenemos pulpo, calamar. Tenemos también... Pulpo, calamar, camarón, mejillones. Mejillones. Sí, vamos a ir. Y eso va con la salsa que hemos preparado, con el refrito. Sí. Para que coja el sabor. Este, 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 el calamar, el pulpo, eso ya está precocido. Ya. Eso hay que saber que ya está precocido. El mejillón también está precocido. Sí. Ah, por eso lo vemos abiertito. Entonces, muchachos, atentos. Entonces... Precocidos los ingredientes, menos el camarón. Menos el camarón. Ya. Ahora sí, vamos de esto a revolver, a revolver, hasta que vaya cocinando el toque, el toque que ya tiene que quedar del mejillón, del camarón. O sea, desde el momento en el que nosotros le vemos al camarón ya rosadito, sabemos que está ya llegando a su punto. Cuando ya le vamos a ver ya medio rosadito, cogiendo el portecito que debe quedar, ¿no? Saben que el camarón ni muy, ni muy cocinado, ni muy crudo, ¿no? Perfecto. Al dente, como dirían en la pasta. Podemos ponerle un poquito más. Claro que sí. Vamos a ver, a subirle un poquito aquí la intensidad. Nueve. Ya. Perfecto. Perfecto. Cuéntanos, don Billy, ¿su arroz marinero es el plato estrella de su cevichería? ¿O cuáles serían esos platos los favoritos de los clientes? Bueno, sí, el arroz marinero es un plato que se vende bastante. Perfecto. Ahora hace un mes, recién emprendí con casuelas, con la tonga. No se preocupe. Arrasó. Parece que nos va a hacer competencia con el mejor plato. Ah, bueno, vamos a ver. Porque nuestro encebollado es brutalidad. Entonces, chicos, nos quedamos aquí preparando el arroz marinero, mis chicos, y nos vamos a un corte y volvemos para que usted vea cómo avanza este plato delicioso que ya empieza a oler. Y estamos en este programa maravilloso de aniversario. Y durante este año, los verdaderos protagonistas son ustedes, quienes nos abren las puertas de sus emprendimientos, de sus hogares y los rincones mágicos que habitan. Así que les queremos mostrar un poco de lo que hizo nuestro equipo de Esto es Ecuador. ¡Vamos a verlo! Recordar es volver a vivir. Todo inició un 8 de noviembre del 2023. Una mirada a lo que es ser ecuatoriano, a lo que nos llena de orgullo y lo que definitivamente nos hace feliz. Emprendimos viajes y uno de ellos nos llevó hasta Oyacachi, en la provincia del Napo, un pueblito mágico reconocido internacionalmente. Nosotros tenemos el reconocimiento al mejor destino turístico rural del mundo. Visitamos el noroccidente de Pichincha. ¡Esa es la mano! Estuvimos en Guayaquil en sus fiestas. ¡Está muy buena! ¡Que viva Guayaquil! Los conocimos a ustedes, a sus emprendimientos y sueños. Esto nace a través de nosotros prevenir la contaminación de nuestro río y aca. Oiga, qué lindas estos aretes. Ve usted, pero venga acá, vea este par de aretes. Todo se sentía con más profundidad. En armonía, en equilibrio. Buscamos espacios novedosos y divertidos para usted y los suyos. Y ya volvemos, en este de Ecuador, en un centro de exposiciones artísticas colectivas. Y nos inspiramos con trabajos que importan. Le vamos a dejar secar por 15 días, amigos. Y ahí está la patita. El festival de jazz se utilizó un piano verdugo. Entonces, son cosas en las que yo veo que mi trabajo sí importa. Pudimos evidenciar lo generosos que son los corazones de nuestra gente. En momentos difíciles. Cuando nosotros también fuimos afectados en el terremoto, entonces tenemos que devolver. Y esperamos que esto solo sea el principio. Felicidades a todo el equipo de Esto es Ecuador. Definitivamente me siento súper feliz y orgullosa de formar parte de un equipazo. Y además de ser una voz positiva y de ser luz en un mundo que cada vez necesita más mensajes positivos. Si bien es cierto, ahora las noticias no son tan positivas, pero aquí, aquí le llenamos de la mejor energía, la mejor vibra y las mejores noticias. Y entre esas mejores noticias les cuento que Choco y Artur está con invitados especiales en este aniversario. Vamos a ver de quién se trata. Amigos, somos la envidia. Oiga, tenemos invitados que casi casi no necesitan presentaciones. Es impresionante. Acá vamos sumando seguidores entre ellos cuatro, nomás ya hay como tres millones de personas. Así que nada, contentísimos de tenerlos acá. Están aquí por un tema en particular que lo conversaremos, Choco. Señoras y señores, para nosotros es un placer tener tremendos invitados. Y claro, vienen a dejar eso que tanto nos gusta. ¿Por qué? Porque hablamos de la comedia, de lo que significa ser ecuatoriano, que es ponerle alegría al mundo. Chicos, ¿cómo están, David? ¿Qué tal? Qué gusto tenerlos por acá. Entra, no. Están tremendos. Ustedes entran, es la cosa que usted... Era el horario, ¿no? Hay que ver el día con humor siempre. Siempre. Desde que uno se abre el ojo ya empieza la fregadera, ¿sí o no? Oiga, nada, primero que nada, gracias por venir. ¿Cómo están? Entiendo que hay, Ana María, un show que ya se viene repitiendo. Y que cada día va creciendo más, o cada año va creciendo más. Cuéntanos un poco de qué se trata. Estamos con Víctor Arauz, por supuesto también, con David Renoso y con usted. Bueno, muchas gracias por la invitación. Con Víctor Arauz, dije. Reitero, invitarles a todos a que acudan al cuarto festival cómico ecuatoriano, que se realizará el día de mañana a las ocho de la noche en el Teatro San Gabriel. Una sola función, esto se realiza una sola vez al año, con cinco actores. Entonces, este año contamos con Guayaquil, Cuenca y Quito. Primera vez. Yo quiero preguntar una cosa. ¿Por qué solo una vez? ¿Por qué solo una? Esto merece más. Sí, ¿por qué no, por ejemplo, no sé, quince meses? Hagamos más fechas, ¿no? Un mes. Así como cuando vino un cantante le abrieron otra fecha. A ver, la verdad, o sea, si podemos decir de eso se trata, nosotros justamente queremos traer un poco de alegría a los ecuatorianos por toda esta situación de los apagones y en realidad los apagones también han mermado mucho la asistencia en los teatros. Por supuesto. Ya, entonces, acá la producción ha sido muy cauta, en el festival otras veces se ha regresado dos días, esta vez solo un día, justamente porque la gente, sorry que le diga a la hora de la hora, pero estamos ahuevados por salir. Claro, es verdad, la gente sale del teatro, hay del teatro de luz, pero la gente sale, esto oscuro, le da culi. ¿Cómo lo diría Jaime Nebot? Tan ahuevadito, hermano, le digo, para que vayan más alegría, más diversión y más humor. Yo quiero preguntarles algo también, disculpa que te interrumpa, ¿cuál es el costo que nosotros vamos a pagar por esa tremenda función? Mira, el costo no vale, vale cualquier costo. Mira, tienes a Carlos Michelena, tienes a Eli, de Cuenca Eli Muñoz, tienes a Ana María Balareso, tienes a la Michi Lamelos. ¿Tú crees que vas a pensar en lo que vas a gastar? Tienes que saber porque, por ejemplo, yo voy mi mamá, va mi hermana, va mi hija, voy yo. Vas a salir con el corazón contento, ¿de qué te sirve? Eso es lo importante. ¿Cuánto es la inversión? A ver, la inversión. Si pagamos la planilla y no hay luz, imagina, puedes poner esta vaina y te ríes encima. Claro, ¿para qué vas? Oígame, yo le quiero decir, ¿usted es un invitado especial en esta ocasión o estuvo el año pasado también? No, 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 bueno, sí, Ana María tuvo la gentileza de invitarme este año, yo no he estado los años anteriores y nada, contento, vamos a hacer reír a la gente. Ya Michi Melo este año hicimos ya cuatro shows con David acá en el Teatro San Gabriel, se llenaron cuatro teatros gabrieles llenos y ahora en el marco del festival también la idea es que se llene, disfrutar y como dijo David, pues sí es una pena que no se pueda hacer más días, pero lamentablemente. Vea, pronto. Igual lo que va a ver es que pasó como en pandemia, o sea, siempre el entretenimiento queda un poco rezagado al final, pero bueno, al menos un día hay que aprovecharlo el 9 de abril, que es mañana. Lo vamos a llenar. Mañana, 8 de la noche, puede comprar las entradas en la página del teatro que es teatrosangabriel.com. Ana María, hay cosas importantes acá y es que el teatro tiene parquaderos propios, un montón escuchaba. Hay luz. Hay luz, por supuesto, y hay un montón de beneficios también del lugar, ¿no? Lo que acaba de decir es importante. Hay luz, tiene planta propia, hay seguridad privada, tenemos resguardo policial, gracias a la Policía Nacional que nos va a prestar este servicio. Tenemos algo muy importante también, que ya estamos aquí los cinco actores. Y el precio, la inversión para que usted se ría, disfrute, es a partir de 20 dólares. Quedan pocas entradas, pueden adquirirlos www.teatrosangabriel.com o, como tú dices, hacer la filita. Claro, a gente que le gusta hacer la cola todavía, estar ahí, oiga, 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 oiga. Entonces también, para que vayas a la boletería y compres tu entrada, o si quieres lo más práctico por el celular, compra en la página de teatrosangabriel.com y escoge tu asiento. Por favor, levante la mano, entonces, ¿quién se va al festival cómico ecuatoriano? ¡Eh, eh, eh! Nos vamos, nos vamos con ese tremendo plan. Me palanteamos un par de entraditas. No, mentira, no, ahora vamos. Ocho de la noche. Como siempre, tú siempre y nos acolimos. No es cierto, perfecto, señoras y señores, mucho éxito. Yo sé que esto va a ser un éxito, no hay que decirlo, esto ya es un éxito. Qué bonito también poder decir, esto es Ecuador, tenemos muchísimo talento y son muchísimos años de tanta cosa positiva que nos han traído a nuestra pantalla y a nuestras vidas. Así que felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Y a ustedes. Nos esperamos en el Teatro San Gabriel mañana. ¿Nos vamos a dar una pausa? Y ya volvemos. Ahora, dele, vamos. ¡Un River Quintanero! ¡Caribas! Bueno, mis chicos, y aquí generalmente ven ustedes a tres presentadores, pero detrás de cámaras hay todo un equipo que nos impulsa y nos apoya en cada paso. Tuvimos la oportunidad de conversar y sorprender a alguno de ellos y ahora los invitados a los que conozcan y escuchen los buenos deseos que tienen para todos nosotros. Ustedes generalmente saben quién está de este lado. Lo que no saben es quién está de este lado. Quienes están de este lado también, por ejemplo, desde la madrugada. ¿Qué nos desea para estos años que esperemos nos queden muchos? Bueno, pues que siga el programa, cada día sigan mejor, que tengan más audiencia y pues muchas bendiciones para todos. Muchas felicidades, éxitos, bendiciones, pues y que sigan así. Igual el mismo programa tiene que seguir. Sigan así, excelente, súper positivo, porque eso nos contagia y nos lleva a trabajar mejor a todos aquí en la empresa. Muchísimo éxito, más oportunidades comerciales, así que si me escuchas, bienvenido sea. Solo deseo que el contenido que siga saliendo en el canal, con esa calidad y con ese entusiasmo que se ha venido haciendo hasta ahora. En este año les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones, que sigan alegrando nuestras mañanas y que ya no me maten tanto de iras. A mí. Ah, Bea, por ejemplo. Que sea uno, que sean diez. Esperamos. Muchos más, o sea, para eso sigan con ese mismo entusiasmo, ya lo dijeron, que misma alegría, dando noticias buenas, noticias positivas a su estilo, que eso es lo importante. Quiero que sigan conectando con la ciudadanía, porque finalmente lo que todos queremos en Ecuador TV es que las personas se apropien de este canal, que se vean reflejados. Se hace todos los días una lucha por ir buscando en redes sociales sugerencias de esas cosas buenas que también pasan y que son muchas, que quizás son muchas más que las cosas malas que pasan. Córteme, gracias. Bravo, qué bonito, en serio. Mira que me parece sensacional, porque nosotros pudimos ver varios rostros de personas que no están en pantalla, que forman parte del canal y que de alguna manera son nuestro público, el primer público que ve el programa, ¿no? Pero por supuesto, unos tantos se corrieron, quiero decirlo, ¿ah? Así que nada, habrá una segunda parte en la que no se me correrán algunos, pero bueno, nosotros estamos en el lugar que atrae a la familia entera, el lugar donde se conversa de lo más importante, el lugar donde se come delicioso. Señoras y señores, y yo te tengo que contar una cosa y es que el día de hoy Don Billy nos acompaña, no tienen idea, o sea, los manjares que tienen acá son especiales y me decían que también están de aniversario. Así es. ¡No! ¡Ay, están de aniversario! ¡Oh, 30 años! ¡30 años! ¡Felicidades! ¡Felicitaciones! Impresionante. Oiga, yo quiero que nos digan rápidamente, ¿qué tenemos acá? Porque hay un montón de platos y la gente dirá, bueno, ¿pero qué es? ¿Por dónde arrancamos camarógrafo? Aquí, este. ¿Qué es este? Bueno, este es un ceviche marinero. Ceviche marinero. Pero, pero, ese ceviche marinero es súper que especial. Nuestra, nuestra... Una creación suya. Sí, sí, todo, como yo les decía al comienzo, todo es una imaginación, todo me ha salido a mí. De acá, entonces, sin copia de nadie. Muy bien, ceviche marinero. Luego por acá tenemos... Esto es una cazuela. Esto, a ver si le podemos mover. Dios mío, esa cazuela se ve. Yo quiero que la gente la vea, ¿no? Ya van a verla. Podemos concharla, sí. Por favor, vea esa. ¡Eh, bueno! ¡Qué cazuela, por favor! ¿Cuántas personas comen? Ay, eso es muchísimo, para mí es mucho. Sí, eso es para dos personas mínimo, vea. Bueno. Esa de cosas. En nuestro barrio del sur, la gente come bastante. ¡Ay, ay, ay! Una persona se acaba de eso. ¿Y qué nomás tiene? Tiene pescado, tiene camarón. Pescado, camarón, concha, pulpo, calamada. Bueno, sí saben qué va a pasar con esta cazuela, ¿no? ¡Chao! Sí, yo sé que ya se va a hablar. Ya tiene sus favoritos. Ya tiene dueño. Ahora, tenemos... Si es que queremos una picadita de un poco y de todo, ¿qué tenemos acá? Tenemos aquí... Este es un arroz con camarón. Y aquí tenemos unos calamares al ajillo, unos deditos de pescado en salsa tarta. Ya. Ahí tenemos unos maduritos gratinados en queso. Y esa es una concha deliciosísima, un guiso de concha genial. Una barbaridad. Que no lo tiene nadie, porque esto es creación mía. Bien. Y ahora... Tenemos ahí... Ah, eso son conchitas. Esto está caliente, ¿ah? Cuidado. Ahí está. A ver, conchitas. Tiene, a ver... Conchitas asadas. Es que vamos a terminar de armar un plato ahí. Ah, yo pensaba que ese ya era el plato. No, ese es para... Ese es para el arroz marinero. Para el arroz marinero. Conchas asadas. ¿Tiene cangrejo? Tiene cangrejo. Tiene cangrejo. Es grave, esto es grave. Ya estamos complicados acá. Esto es grave. Yo le tengo una pregunta. A ver, más o menos los costos, porque yo en serio veo que los platos son mínimo para dos personas. Sí. ¿Choco esto? No, no. Ahí comemos tres. Ese plato cuesta como que 14 dólares. ¿En serio? ¿14 dólares. ¿El arroz marinero cuánto me deja? 12 dólares. ¿El ceviche? 10, 12. 12. Y la cazuela que se robó, Arturo. Y la cazuela que es mía. Está poniéndole a los precios ahorita. Déjeme nueve. Ya, claro. Estamos poniendo ahorita los precios. Yo sé cuánto cuesta en el mercado el camarón todo, pero los que cuesten en mi local yo no sé. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si más adelante nosotros venimos y probamos? Todavía no lo vamos a hacer. Pero es momento ahora de saludar con lo dulce. Hoy tenemos también dulzura. No solamente saladitos, sino también dulzura. Así que, Danita, ¿quién te acompaña? Y una gran invitada. Claro que sí. Bueno, me encuentro aquí con María Elena, que nos visita el Weka Fest. Y nos trae un mensajito aparte de este pastel delicioso. Muchísimas gracias, Danita. Para nosotros, un gusto como Asociación Gastronómica Huecas del Ecuador y Weka Fest, el dar la más grande felicitación a Estes Ecuador. Quienes todo el equipo, un agradecimiento inmenso a todo el equipo por todo el apoyo. Que día a día están apoyando en los emprendimientos. Así que, que viva Estes Ecuador y felicidades. Que viva Estes Ecuador. Por favor, vengan todos para celebrar y soplar esta velita de aniversario. ¡Que vivan los cumpleaños! ¡Que viva! Ahí se armó la fiesta. Vamos a meter relajo. ¡Oh, por Dios! Venga, venga, Manu, venga. Acá se mete relajo. ¡Venga, venga, Don Pili! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Al gatito también debería venir! Todos los que puedan, vengan, acérquense. Obviamente no puede bajar todo el equipo de Estes Ecuador porque algunos están haciendo sonidos, luces y demás. Pero de verdad, me quiero unir a la felicitación del pueblo en general porque nuestros amigos televidentes también están muy emocionados. Gracias por todo lo que hacen. Gracias por el trabajo tan especial que realizan. Gracias por el cariño que le ponen. Gracias por creer en un proyecto que busca hacer las cosas de forma diferente. Somos el primer noticiero 100% positivo que habla 100% de nuestro país. Y todos los días tenemos notas que contar, noticias que brindar y cosas que se quedan guardaditas porque nos falta tiempo. Por supuesto que sí. Yo quiero cerrar un poco con el mensaje con el que cerré el reportaje. Y es que sí, aunque suene a cliché, es importante saber que siempre la mayoría y los buenos somos más. Así que por favor, y entendamos que las buenas noticias también generan rating, también generan interés. Y por supuesto, como nosotros lo topamos, le prometo que acá usted se entretiene. Así que... Definitivamente este programa es luz, luz en medio de todas estas buenas noticias que faltan. Este programa ilumina definitivamente el Ecuador porque esto es Ecuador. Claro que sí. Y muchísimas gracias a todos ustedes que son los protagonistas de estas historias por abrirnos las puertas de su hogar, abrirnos las puertas de sus historias más que nada y permitirnos a través de nosotros contarlas para todo el mundo. Así que... Oiga... A celebrar. A celebrar. A ver, feliz cumpleaños. ¡Que vivan los cumpleaños! ¡Y nosotros! ¡Nos vamos! ¿Con qué nos vamos? ¡Con música! ¡Con la Vagancia! ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! Y ahora le toca a ti... ¡Bandarina! ¡Rásgate que hoy me soy mi brother! ¡Rajajajajajajay! ¡Y sigue la fiesta! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Con ustedes! ¡La Vagancia! Cuando yo te conocí Eras un tipo independiente Ninguna mujer Sobre esa tierra Podía retenerte Un día todo empezó a cambiar Y a tus salidas No eran frecuentes Y verte un viernes En algún bar Era una suerte ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tanto has cambiado? Y en tu perfil Ya no eres soltero Apareces casado Si vuelves hoy Los magos te perdonamos Si vuelves hoy Aquí como es debido Vamos a festejarlo Pero mi pana Es mandarina Cambió la noche De farra con los amigos Por la cocina Porque mi pana Es mandarina Apaga el celu Por la noche Y nos dice Que se quedó sin batería Y pongo la mano ahí ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Panque lo bailes! ¡Yo, Panicún! Si te dejan, pero... ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tanto has cambiado? Y en tu perfil Ya no eres soltero Apareces casado